Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto al arco de Egghead. ¿Cuál será su importancia o qué aporte le daría a la continuidad de la historia? Lo que diré en este video será solo el aporte para un futuro enfrentamiento, de ahí en aporte en general este arco tiene muchísimo para dar. Aunque de eso ya se vendrá otro video en estos días. Como muchos deben saber, los Mugiwaras o por lo menos el grupo de Luffy acaban de llegar a Egghead, la isla futurista. El otro grupo que aún permanece en el Zuni se toparon con Vegapunk, la cual lo más probable es que intente llevarlo a sus territorios. Sí o sí habrá un enfoque en la isla donde Vegapunk tiene su laboratorio. La duda que todos tienen es si será un arco extenso como lo fue Wano o simplemente será un arco de transición, algo similar a Saw. Desde ya les adelanto que lo más probable es que sea un arco de transición, máximo unos 20 capítulos y conforme se desarrollen estos capítulos considero tendrá uno de los paralelismos más grandes en toda la serie. Dejemos de lado todas las investigaciones de Vegapunk, la información que los Mugiwaras obtendrán de este científico, incluso el objetivo de Bonnie por ir allí y pasamos de lleno con el desmadre. Vimos en el último capítulo como Helmepo apareció llorando, pidiendo ayuda a un contraalmirante de Sword para ir a Hachinosu a rescatar a Kobe. Él está muy preocupado por su amigo. Allí también vimos a un nuevo personaje, la comandante Hibari, la cual también simpatiza mucho con Kobe. De ella les tengo un dato muy interesante que se los diré más al rato. Por lo que le dijo Prince a Helmepo, Sword no tiene intención de ir a Hachinosu a rescatar a Kobe. Eso es una muy mala idea, adentrarse en territorios de Kurohige, la isla de los piratas y hacer un descontrol. Todos los piratas les caerían encima. Prácticamente Helmepo no tiene ayuda de nadie. Él con Kobe son inseparables y si tiene la oportunidad de rescatarlo sin importar el medio, lo hará. La isla en donde se encuentra Helmepo está muy cerca de Egghead. En este punto ya deben intuir por dónde van las cosas, incluso en videos anteriores ya lo he mencionado brevemente. Podríamos estar ante la creación de una alianza por parte de Helmepo con los Mugiwaras para ir a Hachinosu a rescatar a Kobe. Kurohige fue el que capturó al hermano de Luffy y ya vimos cómo Luffy le guarda un gran rencor, así que aprovecharía el que uno de sus amigos fue capturado por Teach para ir a sus territorios y darse con todo. Ese es el desenlace final, pero ¿cómo se llegará a eso? Hay dos opciones. La primera y más cliché, que Helmepo haga caso omiso a lo que dijo Prince y junto a Hibari se dirijan sin autorización a Egghead para llevarse a uno serafín consigo, y por cosas del destino se terminen topando con los Mugiwaras explicándoles toda la situación de Kobe y Kurohige. Y la otra opción es que como siempre Luffy haga un desmadre de alguna manera y alerten a la marina que el Yonkou Mugiwara no Luffy se encuentre en Egghead, haciendo que desplieguen muchas tropas para ir en su captura. Y ya que la base de la marina en la que Helmepo se encuentra es la próxima a Egghead, envían a todos los marines de allí a Egghead, siendo los primeros refuerzos en llegar a este sitio hasta que después más marines se vayan uniendo. Helmepo podría aprovechar el que les ordenaran ir a Egghead para controlar todo el desmadre creado por Luffy y allí pedirle ayuda a este Mugiwara. Él sabe muy bien la amistad que hay entre Kobe y Luffy y sería la única oportunidad que tendría para recibir ayuda en su incursión a Hachinosu. Helmepo debería estar consciente de esto, pero como les dije, a él no le importarán los medios, solo querría tener ayuda de alguien para ir a salvar a su amigo, así tampoco ya no necesitarían de los Serafim. Con Helmepo obviamente iría a Hibari, ya que ella se mostró muy preocupada por Kobe y dispuesta a ir a rescatarlo, así que no la descartaría en esta incursión a Hachinosu. Por cierto, el dato interesante sobre ella que les mencioné al comienzo. El estilo del habla japonés de Hibari se pierde inevitablemente en la traducción, a eso se lo conoce como dialecto de Hiroshima. Curiosamente solo hay dos personajes en One Piece que hablan con ese dialecto, Hibari y el otro es el almirante de la flota Akainu. Oda a lo mejor podría estar insinuando algo con respecto a esto. Por cierto, este dato no es mío, es del bueno de Sandman. Pueden seguirlo en Twitter ya que siempre sube estas cosas muy interesantes. Aparte es de los primeros en traducir las entrevistas que se le hacen a Oda o al equipo de One Piece. Siguiendo con el video, alguien que también podría tener participación en todo esto puede ser Kuina, digo Tashigi. Ella también se encontraba en la base de la marina cercana a Egghead. Si es que no va con Helmepo y Hibari a Hachinosu, podría ir por lo menos a Egghead a intentar detener a los Mugiwaras. En definitiva todo se está preparando para una posible alianza entre Luffy y miembros de la marina como Helmepo. ¿Esta alianza pirata marina no les suena de algo? Pues sí, hace 38 años también se dio una alianza de este estilo con Garp y Roger para enfrentarse a la mayor amenaza de ese tiempo, Rox Dicebek. Curiosamente Kurohige, su territorio principal es la isla Hachinosu, la misma isla que estaba bajo el mando de los piratas Rox hace 38 años. Se viene un gran paralelismo, Luffy el futuro rey de los piratas representando a Roger, Kobi el alumno de Garp representando a su maestro Garp y Kurohige representando a Rox Dicebek. Tremenda batalla que estamos por presenciar. Obviamente primero tienen que rescatar a Kobi para que éste participe en la batalla. En definitiva uno de los desenlaces primordiales de Egghead es iniciar con la alianza pirata marina entre Luffy y Helmepo. Todo esto para invadir Hachinosu y rescatar a Kobi. Ya una vez se dé todo esto, iniciar el que podría ser el arco final en donde el enemigo principal sea un pirata. De allí ya saldría el próximo rey de los piratas. A Luffy todavía le falta un Rod Poneglyph y ya que no tienen idea de dónde puede estar y por todo lo que se está desarrollando, lo más probable es que este último Rod Poneglyph se encuentre con Kurohige. Sería un 3x1, rescatarán a Kobi, Luffy cobrará venganza por lo de Ace y de paso se harían con el último Rod Poneglyph. Todo perfecto para ellos. Eso sí, desde ya les adelanto algo que se podría dar similar a lo ocurrido hace 38 años. Así como a Garp lo nombraron héroe de la marina por el incidente de God Valley y le dieron todo el crédito de la derrota de los piratas Rocks, a Kobi también podrían querer darle todo el crédito de la derrota de Kurohige. Aunque no todo podría salir como el gobierno o la marina quiere. Al igual como hizo Fujitor Endres Rosa, Kobi se adelante al comunicado de la marina y revele a todos que en realidad el que derrotó a Kurohige y salió vencedor de la batalla de Hachinosu fue Luffy. Podría dejar a la imaginación del público o insinuando que se dio una alianza pirata marina, algo que el gobierno obviamente reprochará muchísimo. A partir de esto ya los bandos dentro del gobierno y la marina podrían comenzar a romperse, unos que sientan que lo que hacen está bien y otros que está mal. Aunque claro, esto ya será tema para otro video. En definitiva Egghead será el inicio de una de las alianzas más épicas que se verán en la serie. Luffy y Kobi, piratas y marines luchando juntos. Será hasta nostálgico. La serie comenzó justamente con ellos dos y verlos luchar juntos en este punto será algo memorable. En fin, déjenme en los comentarios todas sus opiniones con respecto a este video. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.